¡Suscríbete al canal! Orientado en Forza Horizon Yo soy Blim86 para la comunidad Xbox Y hoy es un día muy grande ¿Por qué es un día muy grande? Porque posiblemente consigamos hoy la corona Así que bueno, necesitamos 290 puntos tan solo Y bueno, vamos a ver que podemos conseguir Porque a lo mejor Podemos hacer A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Un montón de cosas Así que lo que voy a hacer es Ir a categorías inferiores Aquí me dan 210 Que se necesita un coche nuevo A ver Vale, un Chevrolet Vamos Voy a conseguir 290 Aunque no consiga de las De la muñequera dorada Pero nos van a servir igual, ¿vale? Entonces, con dos carreras prácticamente Vamos a tener ya la Nuestra corona Y a ver A ver qué pasa Estoy ansioso Ansioso de De conocer el resultado De saber qué pasa Después de conseguir la corona Y vosotros me imagino Que también, ¿verdad? Así que bueno No vamos a perder más tiempo Y bueno Me voy a callar Porque viene un túnel Y el sonido del Lamborghini Puede ser bestial Bueno O sea, un kilómetro Esta zona yo creo que es nueva No me suena de nada, ¿eh? A lo mejor hemos pasado Alguna vez ¡Buah! ¡Madre mía! ¿Cómo ha ido? Por los pelos Aquí ¡Hala! Ha aparcado Vamos a comprar, ¿vale? Que un Chevrolet Es mucho más barato Que un Que un Viper Que creo que era lo que necesitábamos Así que Fijaros Tan solo 45.000 Y este va mucho mejor que este Así que bueno Y este va a ser amarillo también ¿Vale? Este es un Camaro Así que Con poco dinero Vamos a gastar Vamos a conseguir 210 ¿Vale? Con 210 puntos Estaremos a 80 Simplemente de la De nuestro objetivo Así que Muy mal se nos tiene que dar Para que hoy no consigamos Nuestra corona En este capítulo Y ver Qué pasa Qué es lo siguiente Bueno, ahí Hay mucha fiesta Así que bueno Este es un coche En mazacote Pero está hecho Bueno Vamos a darle Guerra Vale Son vueltas Son cuatro vueltas Lo puedo tomar Con un poco De calma Tampoco Me puedo dormir ¿Eh? Porque no sé La longitud De cada vuelta Y bueno También Le están dando Están yendo Muy bien Así que bueno Vamos a empezar A adelantar Ahí Por el exterior Uy Casi me la pego No me la he dado Pero Por los pelos Fijaros Eso Que frena La curva Eso No es correcto En teoría Deberían de perder Tranquilo Fijaros Un chorro De los antiguos Para la época Debía de ser La caña De extra El azul Clarito No el de delante Que delante No me gusta nada Este de aquí Que parece una caja Muy tos El de la izquierda Que voy a adelantar Ahora Y bueno Ya bastante Nos queda Ganar al primero Que se nos ha ido Un poco Pero bueno Todavía hay tiempo ¿Vale? Bueno Aquí se me ha ido Por completo He podido Castillar la vuelta Pero no La carrera Pero creo que no Me vuelvo a pegar Fijaros Está utilizando Uno de los antiguos ¿Eh? Harper Me ha patinado Muchísimo Bueno Hacemos un pequeño atajo Y ya vamos a comenzar La vuelta 3 En la vuelta 3 Nuestro objetivo Es acercarnos Lo máximo A Harper Y conseguir La primera posición Para el 210 Fijaros Yo creo que tiene Algo más De aceleración Suyo Muy poquito No haya penarice Pero se me va Un pelín Y entramos Donde no hay Que tocar El freno Muy buena Scooter Otro gran Aficionado A los juegos De coches Buah Le he adelantado Por el exterior Que pedazo de adelantamiento Lo acabo de hacer Ahora probablemente Me adelante Bueno Un poco a lo guarro Se lo perdono ¿Vale? Porque ahora Lo voy a adelantar yo Se va Culea de atrás Bueno Empezamos la última vuelta Ahora sí Que máxima concentración Porque no podemos Cometer Ni un solo fallo Y vamos a hacer como reto Superar En un minuto 8 segundos Bueno Creo que ya Acabamos de fastidiar En la primera curva Fijaros como Tengo ahí A dos detrás Que me están dando Por saco Ojito Ojito Que la puedo Haber fastidiado Ojito Y aquí sí que no vale Quedar segundo De teoría Somos mejores La muñequera Morada La hemos dejado Ya hace bastante Así que No nos podemos Bunginear Vamos No nos podemos Dejar ganar Por bajo Ningún concepto Vale No te voy a dejar No te voy a dejar Ponte como quieras Perfecto Primera posición 210 Y nos queda 80 puntitos Tan solo 80 Y a ver Donde lo conseguimos A lo mejor Otra muñequera Otra muñequera Que no sea de nuestro color Pero que nos dé 80 puntos Vamos a ver Mira aquí hay una Ah bueno Se necesita coche Y son 120 puntos Mira aquí BBS japonés Traceblazer Puede estar chula Esta Lo único que Bueno tengo un punto De control Más o menos cerca Venga Vamos a ello ¿Qué? Vamos a establecer Ruta Vamos a hacer El viaje rápido Hasta ahí 120 Mira ese es el coche Justo que hemos comprado Antes Vamos a ver A ver ¿Por dónde va? Esto por aquí Vamos a ver Estamos a 2 kilómetros ¿Vale? 2 con 2 ¿Es por aquí? Sí Creo que sí Vale Perfecto Venga Vamos 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 Ay 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 Por ahí Vamos Vamos Ua, como... Uy, como van por ahí Madre mía Ya estoy, eh, ya estoy a 200 metros Bueno, aquí hay un radar Qué mal Pero con creces Venga, no quiero esto Atrás Vamos Coches válidos, vale, este mismo Vamos muy bien de tiempo, vale, llevamos 11 minutos A ver Venga, vamos a darle Vamos a darle Que ya lo tenemos Ya lo tenemos casi Mira, ni se han 370 Lo siento, pero no tengo piedad Necesito 80 puntos 80 créditos Estoy sangriento Estoy agresivo Quiero los puntos Ya no tengo Sangre Tengo gasolina en mis venas Después de jugar A Forza Horizon Podrían contratar Para una publicidad Jodo Aquí van muy a saco, eh Yo también voy a saco Pero Aquí la peña Va muy a saco Joder Eso que es muñequera azul, creo Bueno, bueno Estoy por rally, eh Esta zona Venga, 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 va 80% Hoy aquí me he colado un poco Bueno, todo controlado Por aquí Este coche me gusta, eh La verdad Es de que lo mejore Es un coche que he disfrutado mucho Durante todo el juego Me ha dado muy buenos resultados Si recordáis En muchas muñequeras Ha sido vital Este coche Y está siendo vital Ahora, también No creo que me pase, ¿no? Primero, perfecto Muy buena Nanocampeón Un gran amigo, también Oh, sí Oh, sí Creo que se ha llamado Ahora, ahora veremos A ver Ah, vale Hacia la final de Horizon Oh, esto acaba, señores Pues vamos aquí Nada, 5 millones Ay, no, espera Estoy 5 kilómetros Pero bueno ¿Dónde estoy? Estoy ahí, ¿no? Punto aquí Vamos a usar Nuestro último viaje Nuestro último viaje rápido Probablemente Es un R1 Turn around When it is safe To do so Vamos Chum Ya estamos, ya estamos Mira, ahí hay un radar A ver a qué velocidad Lo salto 256 Estoy llegando al final Me estoy emocionando Espera, me estoy emocionando ¿Será el final? Gran carrera de festival Abierto Coche actual Válido Bueno Y me dice Lo voy a mejorar Lo voy a convertir En un R1 Así que bueno, chicos A ver Qué pasa aquí Estamos ya A punto caramelo Yo creo que esto Sí que es el final Sí que es el final Chicos Tenemos todavía El multijugador No os preocupéis Todavía tenemos Muchos capítulos De Forza Horizon O menos Unos cuantos Sobre todo Porque los compartiré Con vosotros Cuando queráis jugar Conmigo Pues jugaré Y luego subiré Si me dejáis Lógicamente Bueno, aquí ya tenemos La crème de la crème De los coches Vale, tiene un Ferrari Darius Flint Pues veo que lo voy a vencer Tú que te crees Y es una carrera Entre varios No, yo creo que va a ser Un cara a cara Pero no Bueno Venga, menos hablar Y más Más velocidad Vamos Son cinco vueltas Vale Bueno, he salido Pero Buah Cómo he salido Cómo he salido Que me he puesto ya segundo Y esto ya sí que va a ser Joder, cómo se va Esto ya sí que va a ser Cosa de dos, eh Esto va a ser Cosa de dos Joder, cómo se va Colega Madre mía Estoy subiendo por las paredes Lo estoy haciendo fatal También hay que decirlo Pero son cinco vueltas Y van a ser Cinco vueltas Larguísimas Por lo que veo Entonces El truco es Que no se me vaya Sobre todo Tener una visualización De nuestro rival Que nos sirva Para saber Cuando frenar Bueno, aquí Incluso le he adelantado Como probablemente Me adelantará Buah, lo estoy dejando Pues voy a darle Estaba pensando Si dejar un poco O no Pero mira Estamos ante la final Aquí No No hay piedad Bueno, aquí se ha pegado Un poquito Pero porque Habéis visto Como he frenado ¿No? Con muchísimo cuidado Ahora sí que estoy Conduciendo bien Justo en el momento Que lo necesito Necesito hacer Vueltas perfectas Bueno Esto es justo Lo que no necesitaba Pero bueno El resto de la vuelta Estaba siendo muy buena ¿Vale? No hay que perder No hay que perder La calma Tengo a dos Bastante pegados Los demás Sí que ya Los tengo muy distanciados Así que la cosa Va a ser Cosa de tres Y yo creo que de dos ¿Vale? Tiempo de vuelta Uno Veintiuno Me he mejorado Un segundo solo ¡Dios! ¡Qué mal! Esa curva Se me resiste Ahora sí que Necesito hacerlo bien Vamos Lambor Vamos Vamos Lambor Da todo tu potencial Es tu última carrera Probablemente ¡Ah! ¡Qué leche! ¡Ah! ¡Qué leche! Se me va el coche Se me va el coche Me va a pasar ¡Guau! ¡Qué leche me ha dado! Bueno Al menos no me ha pasado ¡Guau! Se me está yendo el coche Un montón Me están dando además Por detrás Y ahora sí que estamos Otra vez Todos muy agrupados Cosa que no me gusta ¿Vale? Porque Otra vez La cosa está entre todos No es antes Era entre dos Ahora es entre todos Así que Me voy a distanciar De nuevo Bueno Voy a intentar Fijaros Fijaros que tiempo Más malo En la tercera vuelta 1 24 Bueno Aquí un poquito mejor Aunque todavía me la he dado Pero bueno Y otra vez me la doy Madre mía Ya puedo Lo que queda de vuelta Y la siguiente Bordarla ¿Eh? No quiero sorpresas De última hora No 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 Bueno Más o menos Lo he salvado Aunque se me han acercado De nuevo Pero madre mía Qué desastre De vueltas La mejor vuelta a la segunda La verdad que he hecho unas trazadas muy buenas La verdad que me la estoy jugando muchísimo Bueno, esta va a ser la vuelta rápida Probablemente, 1.19, 1.20 Sí, va a ser la vuelta más rápida de todas Ahora la he cogido bien Justo, perfecto, en la última vuelta Eso es Bueno, por detrás están tirando como locos, eh Hostia, no, 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 no puede ser No puede ser Fijaros, fijaros, eh Lo tengo pegadito, pegadito Le voy a cerrar todos los huecos posibles Vamos a ver Y bueno, aquí acaba Sí, 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 primero Vamos, 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 vamos Ya me podéis coronar Espera, a ver 5 millones, bonificación por distancia, 2.200 7 millones Ole, ole y ole Pedazo de carrera Bueno, campeón de Horizon 2012, logro desbloqueado Tienges Darius K Mira, mira, cómo se va picado Ja, ja, qué bueno Y bueno, a ver qué pasa ahora Yo creo que ahora ya será un modo libre Así que bueno, en el capítulo número 19 Hemos conseguido llegar al final del juego Y del modo jugador, ¿vale? Yendo muy a saco con las muñequeras Y todo este tema Ah, hay un pique final, eh Creo Hay un pique final Todavía no ha acabado esto Darius Flynn Bueno, la salida me la he fundido Perfecto Todavía no ha acabado el juego, chicos Hay una última sorpresa Buah, con tráfico, madre mía, ya verás Voy en quinta, eh Yo creo que esto tiene 7 marchas, así que No sé qué velocidad voy a coger, pero Puede ser bestia Sería ideal que tuviese un accidente Bueno, se me está acercando 11%, madre mía Si va a ser largo esto, eh Bueno, bueno, bueno Va a ser todo por la autovía, por lo visto Madre mía, es larguísimo esto, eh, chicos Vamos a cortar por aquí Madre mía, tengo un miedo de pegármela Uy, ha ido por los pelos Que a la velocidad que estoy yendo, vamos Vale, aquí acaba autovía Me he pasado Flashback Madre mía Madre mía La carrera de las carreras Se puede llamar esto, porque Súper larga, además Y yo creo que se está haciendo todo Todo el mapa Así que bueno Era la carrera que esperábamos Ese Ferrari Súper vitaminado Tiene que ser nuestro Guau, mira cómo se acerca Mira cómo se acerca A ver si te lo comes No se lo ha comido No se lo ha comido Ahora sí No No te pongas delante No te dejo un poco solo Vamos, Antonio Esta es tu carrera Esta es tu carrera Esta es tu carrera Uf Otra vez Otra vez No llevo ni la mitad Vamos a ver si lo ha comido Vamos a ver si lo ha comido Dios No, no mejoro Es decir, él se salva Bueno, todavía queda eso Llevamos la mitad Sí que se me ha ido un poco Hay que reconocerlo Bueno, y un poquito más Que se me va Y ahora es cuando Me estoy empezando A poner nervioso Se la ha debido De pegar a él también Porque lo tengo aquí ya Menos mal Buah Sí, pues a ver Si hago el salto No puedo frenar Eso está claro Que tengo que bajar Como sea A ver, 56% Madre mía Qué largo se está haciendo Esto, señores Estoy sudando, eh Con el frío que hace En la calle Estoy auténticamente sudando Un momento que más Me está haciendo sudar Este juego Porque veo Que se me está yendo Otra vez Todavía queda bastante Pero tengo miedo De que no lo vuelva a ver Así que ya Me habremos fastidiado Vamos a empezar Por la zona montañosa Bueno, no ha sido un muy buen resultado Pero Ha servido ¿A dónde se ha ido? Bueno, estamos aquí Otra vez juntos Yo por delante Me he pasado ¿Qué cojones? ¿Por dónde es? Bueno, estoy sin retrovisor De izquierdo Si os dais cuenta Es por ahí Es por ahí Joder Es que no lo veo Casi Vale Bueno, llevamos los coches destrozados Él lo lleva destrozado Yo me imagino que igual Teníamos que haber hecho un capítulo Solamente para esta carrera Porque me está poniendo de los nervios Queda un 30% La verdad que es todavía mucho ¿Vale? Por el tipo de De carrera que es Que yo creo que estamos haciendo Ha tenido un accidente ¡Ah! Yo también Vamos a aprovecharlo No seamos tontos Vale Más o menos lo hemos aprovechado Y es el momento de adelantarle ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Y ya no perder La posición Cueste lo que cueste Mierda Guau, se la ha pegado creo Bueno No sé Es que vuelo Estoy volando Vamos a ver Venga 38% Llevo 7 minutos De carrera Me cago Ahora te paso yo Un 20% Vamos chicos Todo va a estar Vamos A flor de piel Flor de piel Flor de piel Mira No Ni ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Madre mía ¿Me da? ¿Se da? Me rebota a mí el coche Ojonudo Vamos a ver 87% Y ahora sí que se me está pasando rápido Cuando iba adelante Muy largo Pero ahora se me está pasando Muy Muy Mal Un 10% Se me está yendo Creo que voy a perder la carrera Tiene que pasar algo Va a ganar Va a ganar Va a ganar colega Qué rabia Va a ganar Y era por abajo Bueno No sé qué va a pasar Pero bueno Aunque no me quede con ese Ferrari Me doy más que satisfecho Bueno chicos Yo creo que ya me voy a ir despidiendo En este capítulo Que llevo 36 minutos Bueno sí 36 cuando en teoría Iba a ser corto Por lo que no se esperaba Pero esta última carrera Ha sido súper larga Así que nada Bueno Espero que os haya gustado Lo que es el modo Vale Lo que es el modo Carrera Lo hemos finalizado Y nada Espero que os haya gustado Y seguiremos con el modo multijugador En los siguientes capítulos Un abrazo muy fuerte Y hasta la próxima Un abrazo muy fuerte Gracias por ver el video.